mira eso que bruto de 7 que cosa más hermosa que esta esta puedes ver tu? si un white shot si bueno antes que empiece este vlog quiero tener grabado para para el record que tengo la completa autorización de que para allá como si fuera la completa autorización de que te puedo grabar para mis vlogs tengo la autorización? si no? mejor es más ya lo saben tengo la autorización completa para grabar a Mariela bueno estamos aquí en el West para encontrar la playa porque llegamos a la playa de Boquerón pero como somos muy especiales y queremos la playa para nosotros y somos bien antisociales como estaba bien llora la playa y somos bien especiales y antisociales pues queremos la playa para nosotros pero ahora vamos para 3 tubos venga ahorita voy a ir a coger el paisaje que estaba donde la manejo por la calle que estaba el cajón muy lento frente que le ha grabado todo ese paisaje el sonce a veces está más vacío pero... podemos ir al Edén? en Boquerón hay muchas bacterias y cosas siempre está contaminadas todas las planetas están contaminadas pero yo siempre es la que pone en las noticias en la playa es el primero en la lista jajaja y pues un saludito a a Joaco a Ricardo a Cristi a Julio el trambólico a Udali explícame que es el trambólico eso después te lo explico y a... a Mariela un saludo a Mariela jajaja y a... y a Sally que ya está ahí espero que se mejoren jajaja eso es lo del trambólico de un video de un gran reportaje que el tipo lo cogió y lo convirtió con un video musical y quedó bien pero después te lo envío el link para que lo vean aunque yo lo tengo en el celular vamos a ir para allá para allá es combate pues como tú quieras siempre está lleno también vamos a ver pero hay ambiente buena si encuentro mi teléfono te puedo enseñar para que escuchen la canción el compadre este es el señor que toca la gallita y el tambor que es un personaje que si lo visito y saca la gallita si los vecinos no se quejan si los vecinos a todos los siglas están dependiendo y... como... tampoco hay que ir a ver el video porque tú ibas a poner el... ese es el... pero... hay que ir a ver el video como yo quiero ¡Suscríbete al canal! 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 no sabremos que esta hecho vamos ya, esta es la imagen esta la imagen está en acá? esta imagen esta imagen esta imagen esta imagen la imagen es exclusiva el lugar de la gana el lugar de la gana el lugar de la gana ¿Qué estás comiendo aquí? ¿Cuántas son esto? ¿Cuántas son esto? Ah, no sabes. Pero debes preguntarte primero los precios. Como que no le iba a pedir un poco. Ya, pero... Esta es mi salsa y aquella es la tuya. Yo no soy salsa. Más por el fondo .... Voy a whenever. ¡Suscríbete al canal!